Hoy vamos a tratar de comprender qué es el chamamé. Si te gustan los vídeos, dale me gusta y compartilo en tu Facebook. Es la mejor recompensa que puedes hacer a esta página. Si estás en la plataforma de YouTube, suscríbete a mi canal y dale me gusta a este vídeo. Te vas a enterar del mundo de las acordeones y del chamamé. Uno de los grandes interrogantes que tenemos en el ámbito cultural chamamécero es ¿Qué es el chamamé? Tratamos de darle una respuesta etimológica a la palabra chamamé. Intentamos buscarle el significado de dónde proviene, si es una palabra guaranítica, si es una palabra inventada. En el fondo se ha escrito muchísimo sobre este tema. Un tema que se desarrolla, se plasma en todos los ambientes, tanto académicos como los ambientes populares y folclóricos. Vamos a tratar de abordar de qué se trata este género, el género chamamécero en la música. Pero como venimos diciendo, y venimos de mi parte, vengo en varias ocasiones diciendo que el chamamé no es solamente un género musical, comprende un contexto cultural, comprende una forma de ser. Y ahí está lo difícil poder definirlo, buscarle un concepto científico, un concepto académico. Hay algunos investigadores que ya han dejado de lado esta clase de análisis, en cambio otros siguen fervientemente tratando de explicar. Pero hay dos posturas muy fuertes en este punto y me gustaría compartirlas. Vuelvo a traer otra vez el librito del profesor Piñeiro, en donde aborda ese tema como disparador de ideas, porque una de las cosas que tenemos que hacer todos nosotros es dedicarle un tiempito a la lectura, que sea una lectura sana. Y entre eso, bueno, una lectura para entender el chamamé está buenísimo. Aquí el profesor Piñeiro aborda y da varias interpretaciones y sería muy largo empezar a leerlas todas, pero le puedo decir que existen como 16 interpretaciones diferentes en las que considera qué es lo que es el chamamé. Y una de las posturas muy fuertes que seguramente usted escuchó es la de Saturnino Moniagurria, en donde dice que el chamamé en el guaraní significa lo que se hace de cualquier manera sin plan, sin método, nombre de cierta música correntina muy en auge. Hay otros, por ejemplo, como la de Javier Peralta y Osuna, dice que chamamé significa enramada, corredor, lo que se hace desordenadamente, sin plan, sin método, nombre de aires musicales correntinos, inspirado en la música popular paraguaya. Ese es otro. El libro sigue dando varias alternativas, otra que proponen en donde se empieza a desarmar la palabra chamamé, buscándole, haciendo una desconstrucción de la palabra, encuentra la combinación che o ama, me me. ¿Qué significa? Che significa yo, como a, hago sombra, me me, sin censar continuamente. Digamos que sería como una enramada, un corredor, un lugar donde sentarse, estar a la sombra y reunirse. La verdad que esa concepción me gusta, esa idea, porque el chamamé tiene eso. El chamamé, justamente, uno se compra una acordeoncita, tiene una radio y se junta con sus amigos, se juntan a comer un asado, siempre en un quinchito, al lado de una parrilla, para cocinar. Yo creo que está más acertada esa idea, ese análisis de la palabra chamamé, diciendo que es una enramada, desde un punto de vista simbólico, un lugar donde reunirse. Eso es lo que yo considero para mí chamamé. Un punto de reunión, un punto donde podemos entrelazar nuestra amistad, encontrarnos con nuestros parientes, con nuestros seres queridos mayores, con nuestros hijos, con nuestros nietos. Eso es para mí chamamé. Sentarnos a disfrutar un asado, escuchando música, divirtiéndonos. Hoy en día nos tiene un poquito triste que no nos podemos juntar por el tema de la pandemia. Creo que a toda aquella persona que le gusta investigar, que le gusta estudiar sobre la temática del chamamé, no es tan importante encontrarle un concepto que englobe todo. No es importante. No es importante hacer del chamamé una ciencia, porque, como hemos dicho, es un aspecto cultural. Lo que sí podemos decir es que el chamamé engloba una serie de elementos, de valores. Nos gusta investigar, nos gusta tocar la música, entender qué valores vamos a cuidar y cuáles no. No, creo que la música chamamésera es un elemento más que nos ayuda a juntarnos. Pero yo siempre digo para aquellas personas que les gusta tocar un acordeón, qué es lo que quiere tocar, qué le gustaría tocar, por qué razón quiere tocar, qué clase de chamamé querés tocar y qué clase de valor querés expresarte. Y la otra pregunta es para aquel que me está mirando y que le gusta escuchar chamamé, que le gusta ver un músico, qué clase de chamamé quiere escuchar, qué clase de chamamé quiere oír. Eso también se tiene que uno preguntar, justamente porque esta cultura chamamésera la hacemos todos juntos. Es una música que hemos heredado de nuestros antepasados. Entiendo muchas veces a los jóvenes porque yo también fui joven y también tuve mis necesidades de rebeldía. Tuve la suerte que mi padre siempre me ha apoyado y me ha acompañado en todas mis aventuras, en todos mis proyectos. Siempre estuvo mi padre. Y eso es un valor, el valor de la familia, el apoyo. Y yo la entiendo, entiendo a los jóvenes todas esas inquietudes que tienen con la globalización que ven músicos de otro lado con una estética diferente, con valores diferentes. Abordé este video simplemente disparando ideas. Creo que es inagotable. Hacer un monólogo de esto se puede volver un poco aburrido. Por eso a mí me gustaría que comenten acá abajo, que comenten sus experiencias, si son de Corrientes, si no son. Para ser chamamésero he aclarado muchas veces que no es necesario ser correntino. El nacimiento del chamamés se dio acá en Corrientes pero se expandió y ahora es de todos. No es simplemente de los correntinos, no. Al contrario, nosotros somos muy felices de que todos compartamos la misma cultura. Por eso me gustaría que den sus comentarios, que me escriban acá abajo, que me digan sus experiencias dentro de su familia, si les gusta tomar el mate, cómo hacen su mate, cómo preparan. Yo ahora en este momento voy a preparar mi mate. Yo tomo a la mañana y a la tarde. Y a la mañana hoy estuve ensayando, tengo un acordeón blanca, las tengo un poquito abandonadas, mi acordeón blanca. Hoy y esta mañana me dediqué a tocarla y seguramente que termino este video y me voy a tocar un rato con ese acordeón. Así que muchas gracias. Acuérdense que también tenemos los talleres de música teórica que están disponibles para todos. Me escriben acá en el WhatsApp a aquel que está interesado para participar tanto en los talleres como en el sorteo de la Bábala Soprani. Un gran abrazo.